A tu gusto, 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 y el gusto es mío, y el gusto es mío. Un risotto. Lo primero que hace un risotto es un plato típico de la cocina italiana, incluso las variedades con el que... Dos de ellas con las que se hace, uno es el carnaloli y otro es el arborio, en este caso he traído carnaloli. Pues son arroces que tienen la peculiaridad que a la hora de trabajarlos sueltan mucha fécula y hacen que salga ese arroz cremoso. Este arroz concretamente hay que darle trabajo, y lo vamos a hacer con hongos, con foie, apoyaremos el sofrito con un sofrito de cebolla y ajo, queso parmesano y nata si fuese necesario, y un poco de caldo de carne. Pues, bueno, con la cebolla, vamos a aplicar este poco de cebolla, la aplicaremos junto con ella. Bueno, vamos a ir haciendo este sofrito, Joaco. Así, no nos pasamos el aceite. ¿Qué es lo difícil para hacer un risotto? Que eso es lo más complicado para que salga bien. A ver, para que salga bien, simplemente hay que saber hacerlo como todo, Joaco. Pero te voy a contestar. Carle el punto. Lo más importante es que ha de quedar cremoso, que quede un arroz con crema, pero el grano suelto, o sea, que no hagamos una crema de pasta de arroz. Que no se queda una pasta. Entonces, ¿qué no se consigue? Pues con variedad de arroz desapropiadas. Si lo hacemos con un redondo, tipo este que tenemos por aquí en esta tierra, pues a ese sí que hay que aplicarle un poco de crema de leche para que el caldo nos haga crema y nos facilite eso. Aquí tengo un trozo de foie de pato fresco, que lo marcharemos a la plancha de última hora. Voy a echar así bien de hongo. Este hongo estaba congelado. En su efecto podríamos haber puesto cualquier seta, pero vamos, el sabor particular que le da el boletus, pues no se lo da... Pues no se lo dan otras setas, ¿eh? Las setas aguantan bien en el congelador, ¿verdad? Mucho. Es que tengo... Pero hay que echarlas congeladas, como las estoy echando aquí, para que se cocinen congeladas. O sea, no hay que descongelarlas antes, sino echarlas congeladas. Eso es. Pues que me llevé a casa, ¿te acuerdas cuando hicimos la semana de las setas? Las troceé, porque además me dijiste que era mejor trocearlas antes, ¿no? Depende de qué seta, claro. Yo las mezclé todas. Las que te llevaste tú seguro, no sé. Si te lo dije... Eran pequeñitas. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer aquí es... Echamos arroz. ¿Así? Un poco más. Un poquito más. ¿Así? Venga, vale. Echamos el arroz y lo que vamos a hacer es dejarlo ahora que se cocine. Luego, eso lo veremos, pues como le damos ahora abajo y luego lo emplataremos, ¿eh, Juanjo? Muy bien. Sofría así un poco, entonces ahora le he hecho el caldo ya y que se nos vaya cociendo, ¿eh? En este caso caldo de carne se podría hacer, si hubiéramos hecho en vez de hacerlo con foie, pues sepia con hongos, pues hubiéramos hecho un caldo de pescado, ¿vale? Bisoto. Ahora que se nos va, he dicho que este es un arroz que hay que ir dándole trabajo, si te das cuenta va engordando, pero todavía no ha llegado al punto de cocción porque llevamos de programa un cuarto de hora. Pues llevaremos un poquito menos, a lo mejor, más de 13 minutos. Pues eso, pues entonces esto lleva sobre 10 minutos cocinándose, entonces le falta pues más tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Pues le vamos a hacer lo siguiente, le vamos a echar, que tengo aquí queso rallado, se lo vamos a echar ya, vamos a bajarle ya la temperatura del fuego para que vaya despacito, echamos bien de queso y lo que vamos a hacer es ir dándole trabajo, de vez en cuando le le iremos dando y a medida que se nos... le podemos ir añadiendo caldo, si aquí falta la opción, pues cogemos y echamos más caldo. Lo importante es que no quede... Eso es, que no quede... Mazacote. Vale, pero que el arroz esté a punto, que quede cremoso, que luego fuese necesario. La textura que tiene que quedar es así, pero con el arroz cocinado y la crema con vamos a poner aquí que se nos vaya calentando esa sartén para hacer el foie, y vamos a ponerlo aquí dentro de un arroz para que quede un poco... se caerá, ¿eh? ¿Sabes qué aspecto ha quedado cremoso? O sea, ya avisas, ¿no? Que se caerá, si se cae, no es un fallo, sino que está previsto. No, tiene que bajar, lo único que lo que no quiero es que salga aquí un engrudo, el aspecto es, entonces reponerlo dentro de un arroz lo que conseguimos. Voy a poner esto aquí que se nos va... que no nos ensucie. Se ha quedado cremoso. Entonces le hemos echado un poquito de nata, que hablábamos, no es necesario, ¿eh? Bueno, esto vendría a ser una ración, aquí hay como 200 gramos de arroz ya aproximadamente, cocinado. Es el risotto que hunde mucho. Claro, pues lleva mucho, lleva queso, lleva grasa, hay que hacerlo con... Bueno, y aquí el foie. Bueno, ya me tenías intrigado con lo del foie. Digo, ¿y el foie para cuándo es lo del foie? Lo pondremos de culminación. Vamos a echar un poquito de sal. Echamos pimienta también, pasamos molino. Anda, Joaco. ¿Cuál quieres? Es que tienes tantos que ya no es el eléctrico. Ese no, ese es un... Cuando cocinemos foie, si hacemos foie a la plancha, los excesos de grasa los tenemos que ir sacando, porque la grasa del hígado de pato tiene la fusión muy baja y si se... Esa grasa que nos deja ahí se quema enseguida y lo que hacemos es, pues, freír el foie en esa grasa que lo que hace es estropearse. Bueno, yo lo voy a poner aquí y solucionar. Vale. Venga, pues vamos adelantando con la lectura de los ingredientes y la forma de elaboración de este risotto. Risotto de hongos con foie de pato, ingredientes, arroz carnaroli, boletus edulis, cebolla de foie en campo, ajos, foie de pato, caldo de carne, nata líquida, queso parmesano rallado, sal y pimienta. Para su preparación hacemos un sofrito con las verduras y los hongos. Retiramos parte de ellos y los reservamos para decorar. Añadimos el arroz, añadimos caldo de carne al arroz sin parar de darle vueltas y a los 18 minutos de cocción añadimos un poquito de nata y de queso. Y para su presentación pondremos el arroz en el centro del plato y alrededor de él los hongos. Con bordados y demás que me ha regalado.